Cristóbal Colón y Hernando Colón, el hijo, tienen relación padre-hijo. Hombre, claro. Vale, de acuerdo. En cambio, el Diego Colón no es un hermano de Cristóbal. Ah, hombre, este sí que es un... Los huesos que hay de Diego Colón son de un familiar que nosotros valoramos en quinto o sexto grado. O sea, pueden ser de un primo segundo, de un primo... ¿vale? Ahora bien, lo que sí es muy importante en tu teoría es que tanto en el cromosoma I como en el mitocondrial, de Hernando hay rasgos compatibles con origen judío, que es en mi francesca. Muy bien. Al verdad, estoy perfectamente de acuerdo. Colón era un judío sefardita, siguiendo las tradiciones y costumbres judías. Tuvo maestros judíos que le enseñaron la religión judía, pero eso sí, en la esfera pública, aparentemente, era cristiano. Ubicación geográfica, Mediterráneo Occidental, toda esta parte. El origen de los judíos sefardíes es Sefarad. Y Sefarad es el nombre en hebreo que designa a la península ibérica. En lo que hoy es España, vivían alrededor de 200.000 judíos en la época de Colón. En la península itálica, se estima que vivían tan solo entre 10 y 15.000. Donde si había una población judía mucho mayor, era en Sicilia, donde vivían alrededor de 40.000. Pero recordemos que Sicilia, en la época de Colón, pertenecía a la corona de Aragón. Esto que acabas de decir hoy, ahora y aquí, significa que la teoría del Cristóforo Colombo, nacido en Génova, criado en Génova, educado en Génova, es falsa. Es que no era genovés. ¿Y por qué es falsa? ¿Por qué? Pues porque la teoría genovesa del Colombo, nacido en Génova, repito, criado y educado en Génova, por todos los historiadores importantísimos de Italia, todos han escrito negro sobre blanco, que es imposible que este nuestro Colombo fuese judío. O sea, hay una incompatibilidad total. Toda la teoría de Colombo, genovés, entra en crisis si se acepta que Colombo es judío. ¿Y eso por qué? Porque en Génova los judíos fueron expulsados después del siglo XII. Y no había ni personas, ni comunidad, ni sinagoga, ni nada de nada. Los judíos solo podían permanecer en Génova tres días para hacer negocios y luego se tenían que marchar. Yo creo que la teoría judía de Cristóbal Colombo da respuesta a todos los grandes interrogantes que tienen que ver con su vida. ¿Por qué Cristóbal Colombo escribía en castellano y además lo hacía sin un ápice de italiano en sus escritos? Recordemos que los judíos sefardíes hablaban las lenguas de la península ibérica, con lo cual lo más probable es que Cristóbal Colombo hubiera aprendido el castellano en casa. Según mi teoría, nace en una familia de tejedores de seda de Valencia, donde había una larga tradición dentro de la comunidad judía de tejedores de seda. Yo creo, bueno, como lo que está saliendo, que Colombo era judío, judío de cultura, judío de religión, judío de nación aquí, y sobre todo de corazón, porque este hombre rezuma judaísmo en sus escritos. El segundo gran enigma sería, ¿cómo pudo Cristóbal Colombo tener acceso a los reyes católicos? Y la respuesta es clara, porque hubo muchos judíos y judíos conversos que le ayudaron, entre ellos el duque de Medinaceli, con el que convivió varios años, y, por supuesto, Luis de Santángel, que era el escribano de Ración, algo así como el ministro de finanzas del rey Fernando el Católico, y que financió personalmente la expedición a América, dando un grandísimo aval a Cristóbal Colombo. Luis de Santángel, el que realmente apoyó a Cristóbal Colombo en su primer viaje, valenciano, lógicamente, cabrero, o marquesa de Moya, era todo un grupo que se protegían, porque, claro, el resultado en caso de caer en manos de la Inquisición era fatal.